¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. El coronavirus es ese virus del que seguramente todos habéis oído hablar en las noticias o que por desgracia lo hayáis conocido más de cerca. Y como esto es un problema de animales, vamos a hablar de la parte que afecta a los animales. Ya estaréis bombardeados de noticias por todos lados sobre este virus. Entonces, lo que yo quiero resolver, la duda que tiene mucha gente de si el coronavirus afecta a los animales. La respuesta es que no. Existen varios tipos de coronavirus. El coronavirus es una especie de gripe, existen varios tipos y sí que hay un tipo de coronavirus que afecta a las mascotas, sobre todo a los perros, pero que no es el coronavirus famoso que está ahora mismo afectando al mundo. Este coronavirus se llama COVID-19, como sabéis, y este tipo no afecta a los animales. Entonces, todos los que os preocupe que vuestro animal se pueda contagiar o que vosotros podéis contagiaros a través de un animal, no os tenéis que preocupar en ese aspecto. Sí que tenemos que tener en cuenta que si tenemos una mascota, por ejemplo, en el caso de que yo esté infectado con el virus y tenga una mascota, tengo que seguir las mismas recomendaciones que se hace para todo, de higiene, de lavarse mucho, y sí que podría pasar que esa mascota lo ideal sería, si puede ser, que nos la cuide a la otra persona, mantenernos aislados, y no es que esa mascota se infecte de nosotros y se la pudiera pasar a otra persona, a ese virus, sino que sí que, pues por ejemplo, a través de los collares o comederos o cualquier utensilio, cualquier cosa que entre en contacto con nosotros y con nuestra mascota, eso sí podría contagiar a otras personas a su vez. Entonces, por eso, lo mejor sería evitar el contacto en ese aspecto o, si no, si solo nosotros tenemos ese acceso, digamos, a esa mascota, estando en casa, dedicarnos nosotros solamente a sus rutinas de cuidado y demás, y como siempre, mucha higiene, lavarse después de cuando le demos de comer, cuando hagamos lo que sea, siempre, ya sabéis, todas esas recomendaciones que hay en la tele. Este vídeo, sobre todo porque en China, que es donde más brotó todo esto, donde más alcance hay, ha habido mucha paranoia, ha habido mucha gente que ha abandonado masivamente a sus mascotas, están colapsados todos los centros de adopción de animales, todos los refugios, incluso hay casos de gente que ha tirado a sus mascotas por la ventana, que es algo lamentable eso, ya incluso en el caso de que los animales pudieran transmitir este virus, debería haber una forma más humanitaria, es como si tú tienes un familiar que está infectado y lo matas, literalmente, o sea, si tenemos animales, se supone que se les tiene como alguien más de la familia, entonces sigue siendo algo inadmisible, pero es que encima es una histeria colectiva sin fundamento, porque, como os digo, no es cierto, los animales no se contagian del coronavirus y no nos lo transmiten. Así que nada, faunáticos, este vídeo es sencillamente para poder concienciar y poder tranquilizar a toda la gente que tuviera ese miedo o esa duda de si a través de los animales se podría contagiar, así que podéis quedaros tranquilos en ese aspecto, tened mucho cuidado, muchas saludos, os deseo a todos, si os ha gustado el vídeo dejadme un like, como siempre, dejad vuestros comentarios, dudas, sugerencias, suscribiros que es gratis y compartirlo para que llegue al mayor número de gente posible y paremos esta histeria colectiva que hay. ¡Un saludo, faunáticos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!